Tengo una hernia de disco, pero no me duele la espalda. ¿Se opera en ese caso? No se opera siempre. O sea, si tengo un dolor lumbar y de forma casual me hago hacer una resonancia, porque muchas veces el paciente te dice, doctor, me quiero hacer la resonancia porque tengo una duda, entonces te haces la resonancia. Se ve una, dos hernias de disco. Pero si no tenés dolor, no tenés síntomas, en el caso de que fuese lumbar, no tenés un dolor que se va por la pierna, no es necesario operar si está la hernia. La hernia recién se opera cuando hay síntomas. Aquí vemos la imagen de esto que vendría a representar una hernia. Si comprime este nervio, te derrama el nervio asiático, te duele toda la pierna, pero si no hay síntomas, no se opera. Los médicos no operamos imágenes, operamos pacientes. Eso siempre aclaramos. ¿Y ahí esto de, es la resonancia? ¿La resonancia es esa que te meten en un tubo así? Sí, 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 digamos que es algo cilíndrico. Ahí adentro así de esa cosa. Y hay mucha gente que le da claustrofobia. Yo decía, hay un temblor acá y no salgo más. No, pero por ahí tenés media hora. Y si es la parte lumbar o la rodilla, no hay problema. Pero si es la parte cervical, la verdad que tenés la máquina muy próxima y el ruido es ensordecedor. Y muchas veces tengo pacientes, siempre se le da al paciente una bombilla o un botón donde lo oprimes y sientes pánico. Pero no te podés mover, ¿no es cierto? No deberías mover, de poder podés, pero se borra la imagen, 20 minutos más adentro. Claro, ¿eh?